hola qué tal cómo estáis soy más joven bienvenidos al canal hoy es miércoles y como todos los miércoles en galería de puntos que enseñó a hacer este punto este precioso punto de abanicos que muy calado pero es muy bonito y muy sencillo mirar qué bonito queda para una blusa para un chal para un con para un fular para una cobijita de verano para bebé bueno para lo que vosotras y deis que vosotras tenéis muchas ideas y seguro que lo emplearéis estupendamente pues nada es muy facilito como siempre os digo que muchas gracias por verme y por seguirme y que os espero el domingo con otro tutorial hasta el domingo voy a hacer la muestra de este punto con un hilo este que utilizo yo siempre de la marca bahía y con un ganchillo del número 3 deciros que el punto es múltiplo de 12 entonces empezaremos con seis cadenas 1 2 3 4 5 y 6 y ahora contamos para atrás 4 1 2 3 y 4 entramos y un punto bajo de nuevo 1 2 3 4 5 y 6 contamos 1 2 3 y en el cuarto punto abajo 1 2 3 4 5 y 6 1 2 3 y en el cuarto punto bajo no 2 3 4 5 6 1 2 3 y en el cuarto punto bajo y así vamos a hacerlo todo lo largo que queramos cuando ya tenemos lo largo que queremos la cadena cuando ya tenemos lo largo que queremos la cadena yo terminamos con cuatro puntos de cadena ahora la siguiente vuelta hacemos una cadena y en este cuarto punto vamos a hacer un punto bajo en el primer punto de cadena cogeremos y vamos a hacer aquí dentro un abanico un abanico y empezamos cogemos para la hebra para hacer una barreta pero la vamos a hacer en tres tiempos uno dos y tres la vamos a alargar un poco más podéis hacer si queréis en doble barreta también de vareta significa cogiendo dos veces veis hebra de hilo y entrando y haciendo una dos dos vale se hace un poco más larga veis la diferencia por eso yo la hecha así en tres tiempos una barreta normal en tres tiempos porque no sé no sale tan gorda tan gorda tan gorda no es por nada en especial pero que a vosotros si os gusta más en doble barreta y sentís más cómodas la podéis hacer igual ahora una vez tenemos la primera barreta haremos tres cadenas dos y tres a través haremos un punto bajo de nuevo volveremos a entrar haremos una dos y tres tres cadenas y atravesamos y punto bajo de nuevo volvemos a entrar tres cadenas y atravesamos aquí arriba punto bajo 4 la cuarta tres cadenas punto picot tenemos ya cuatro cinco las tres cadenas y seis tenemos que tener seis dobles varetas uno dos y terminamos aquí el abanico y terminamos aquí el abanico veis ahora enganchamos aquí en el siguiente pico que hemos hecho con un punto bajo y ya saltamos al siguiente pico y vamos a hacer otra vez otro abanico vuelvo a repetirlo para que vosotras lo veáis bien una doble barreta doble barreta es es una doble barreta también punto bajo tres cadenas punto bajo de nuevo otra 2 1 2 y 3 punto bajo 5 2 3 4 4 2 3 cadenas punto bajo punto bajo 5 2 3 punto abajo y la sexta 2 3 cadenas punto abajo y saltamos al siguiente hacemos un puntito bajo lo enganchamos ahí y ahora en el siguiente haremos lo mismo y la secuencia la haremos hasta el finalizar la vuelta terminaremos la vuelta con un punto bajo aquí en el último punto vale la siguiente vuelta vamos a enganchar vamos a hacer las cadenas para enganchar luego en las siguientes los abanicos entonces haremos 1 2 3 4 5 y 6 haremos lo mismo que la primera vuelta contaremos 4 punto bajo 1 2 y 3 saltaremos aquí al tercer pico del abanico punto bajo 1 2 y 3 3 cadenas saltamos al siguiente pico y enganchamos ahora volvemos otra vez a las seis cadenas 2 3 4 5 y 6 contamos los cuatro puntos de cadena hacia atrás punto bajo 1 2 y 3 cadenas y saltamos aquí al tercer pico del siguiente abanico punto bajo tres cadenas punto bajo y así vamos a trabajar pero tras tres cadenitas saltamos al siguiente pico y otro 3 cadenitas y saltamos al tercer pico del abanico y así vamos a trabajar entre otras tres cadenitas entonces saltamos al siguiente pico y otra vez de nuevo haremos las seis cadenas 1 2 3 4 5 y 6 entraremos en el cuarto punto bajo 1 2 y 3 3 cadenitas en el tercer pico 1 punto bajo 3 cadenas y en el siguiente punto bajo terminaremos la vuelta con 6 siempre estas vueltas las terminaremos igual en esta vuelta en la segunda con 3 4 5 y 6 entraremos en el cuarto haremos punto bajo y con una vareta doble enganchada aquí en el principio cuando tengamos los abanicos completos haremos la segunda vuelta terminaremos igual ahora en la tercera entraremos aquí en el pico en el pico que hemos creado veis entramos 1 2 3 y 4 cadenas y vamos a hacer medio abanico vamos a hacer medio abanico haremos una vareta 3 cadenas en la siguiente 2 3 cadenas y 3 1 2 y 3 ahora saltamos aquí donde tenemos las tres cadenas que hemos hecho entre pico y pico y aquí vamos a hacer punto abajo de nuevo volvemos otra vez y hacemos un abanico con sus seis varetas sus respectivas tres cadenas sus respectivas tres cadenas como veis es muy fácil el punto lo único que hay que estar atentos y hacemos esta vareta es no confundir nos que puedes es muy fácil y la última y ya saltamos aquí y punto bajo y esta secuencia la hacemos hasta terminar la vuelta terminaremos la vuelta igual que hemos comenzado con medio abanico aquí de cuatro varetas y cuatro la cuarta no le haremos pico es ahora la siguiente vuelta vamos a hacer cuando terminemos con el medio abanico la siguiente vuelta vamos a empezar igual siempre con tres cadenas y en el pico siguiente punto bajo ahora ya volveremos otra vez a hacerlo de las seis cadenas 4 5 6 y en el cuarto 1 2 y 3 y saltaremos 1 2 al tercer pico 3 cadenas y al siguiente y volveremos a repetir toda esta secuencia hasta el final de la vuelta y terminaremos igual siempre cuando terminemos que tengamos aquí el medio abanico haremos aquí en este tercer pico el punto bajo tres cadenas como hemos comenzado y un puntito bajo y ahora el siguiente la siguiente vuelta será igual que la vuelta número 1 empezaremos empezaremos entrando aquí en las tres cadenas que hemos hecho haremos el puntito bajo la cadenita hacemos aquí dentro punto bajo y ya aquí empezamos a hacer el abanico en la siguiente engancharemos aquí abanico enganchamos abanico enganchamos abanico y enganchamos y luego será lo que hemos hecho en la vuelta número 2 y así sucesivamente iremos intercalando aunque os parezca que se queda así porque otra vez hicimos un punto también que os dije no os preocupéis que se queda bien luego mira se queda muy recto y muy bien lo que pasa es que como lleva está tan calado porque es un punto muy calado hay veces que se queda por un lado un pico y por otro lado otro pero haces así lo aplastas un poco y se queda divino por nada espero que os haya gustado muchas gracias por verme muchas gracias por seguirme y os espero el domingo con otro tutorial hasta el domingo chau